Música Unas reuniones muy productivas, muy interesantes con diferentes congresistas. Iniciamos con un grupo de representantes de ambos partidos. Luego nos entrevistamos con el presidente y el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Sociales del Senado y luego con un grupo muy importante de senadores republicanos. En estas reuniones vine a explicarles el nuevo acuerdo que logramos con las FARC, cómo después del previsito del 2 de octubre iniciamos una serie de conversaciones, de diálogos con los diferentes congresistas del NO para escuchar todas sus quejas, sus preocupaciones, sus propuestas, cómo organizamos todas esas propuestas en 57 puntos y cómo esos puntos fueron en su mayoría introducidos en el nuevo acuerdo en la negociación con las FARC. Ese nuevo acuerdo ya lo tenemos y ha generado un gran respaldo por parte de muchos de los grupos que antes se habían manifestado por el NO. Por ejemplo, la Iglesia Católica que se ha declarado imparcial, ya se manifestó que estaba satisfecha con este nuevo acuerdo. Muchos de los sectores cristianos que se habían opuesto al acuerdo, hoy están diciendo que lo que quedó en el nuevo acuerdo lo satisface plenamente. Los militares retirados, los militares por la CORE, por ejemplo, dijeron que ya lo que está en el nuevo acuerdo a ellos lo satisface. Muchos de los empresarios con los cuales nos hemos reunido. En fin, muchos sectores que fueron parte de este diálogo ya se han manifestado a favor. Les dije que todavía no hemos encontrado una respuesta del Centro Democrático, aunque los demás partidos, todos los partidos que están en el Congreso, ya se manifestaron en una reunión que tuvieron conmigo a favor del nuevo acuerdo. Y les expliqué en qué consistía ese nuevo acuerdo, los cambios que se hicieron, que no todos los cambios, no todos los que las solicitudes fueron satisfechas porque era imposible, pero una gran mayoría de esas solicitudes sí fueron atendidas y que eso mejore el acuerdo, que yo tenía que reconocer que este es un mejor acuerdo y que ese acuerdo debe ser implementado eventualmente por el Congreso porque el Congreso es la instancia que aprueba las leyes, que aprueba las reformas. No hay otra instancia y por eso la implementación del acuerdo debe ser en el Congreso de la República. Yo esperaba continuar con esta relación bipartidista que ha tenido Colombia. Recibí una muy buena respuesta, que estaban también muy interesados en mantener esa relación bipartidista, tanto demócrata como republicana, que el Paz Colombia era para nosotros importante, que se aprobara, ahí hay unos recursos que vamos a utilizar, entre otras cosas para la sustitución de cultivos. Y tuve la oportunidad de explicarles cuál era en detalle la estrategia para combatir los cultivos ilícitos, cómo ahora tenemos por primera vez una verdadera oportunidad para encontrar una solución estructural al problema de los cultivos ilícitos, aunque no nos hemos quedado cruzados de brazos, somos conscientes del aumento de la producción de hectáreas de coca en el país. En el mismo tiempo estamos atacando los eslabones que son más efectivos en la cadena del narcotráfico, llevamos este año 330 toneladas incautadas, eso es una cifra récord, nunca antes hemos encautado tanta cocaína, el año pasado que fue una cifra récord en todo el año, fueron 250 toneladas, como llevamos destruidos 4.500 laboratorios, y ahí es donde hemos concentrado nuestros esfuerzos, pero que la solución estructural al cultivo de la coca la vamos a encontrar precisamente con este acuerdo de paz, porque uno de los puntos que están en el acuerdo es precisamente que las FARC se comprometen a colaborar con el gobierno para la sustitución de cultivos, ya no vamos a tener a las FARC atacando las instituciones, sino colaborando para que esa sustitución se pueda dar, y la presencia del Estado, que ha sido una de las fallas y de los problemas que hemos tenido para darle una solución estructural, pues va a poder ser permanente con la implementación de los acuerdos, que por eso era tan importante que Paz Colombia se aprobara en el Congreso a la mayor velocidad posible, porque entre más pronto aprueben esos recursos, pues más nos van a ayudar a implementar los acuerdos, entre esos acuerdos la sustitución de cultivos inicios. Presidente, por lo que usted dice que no hay referencia popular para el gobierno. Hay una, también les expliqué cómo nosotros íbamos a poder continuar en la relación bipartidista, en otros frentes, cómo hemos venido trabajando efectivamente, y esperamos que el nuevo gobierno, el gobierno del presidente electo Trump, con quien yo hablé telefónicamente el viernes pasado, y con quien espero que podamos tener una buena relación, pues se ha representado también en el Congreso de los Estados Unidos. Esa es una relación que ha sido muy fructífera, el Plan Colombia, ahora Paz Colombia, es uno de los casos más exitosos de la política bipartidista, y eso es lo que esperamos que pueda continuar. Yo de aquí voy a ir a hacerme mi chequeo personal, y si tengo alguna información que crea que es importante que la opinión pública la conozca, tenga la seguridad de que inmediatamente lo haré público como ha sido en costumbre. Muchas gracias. Gracias.